Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y todo listo para la llegada de Chocolozano a la Liga MX. El delantero hondureño prácticamente es uno de los refuerzos de lujo en el campeonato mexicano. El delantero hondureño Anthony Chocolozano pondrá fin a su trayectoria de 10 años en el fútbol de España, luego de que llegará a un acuerdo para unirse a las filas del Santos Laguna de la Liga MX. Y con eso se convertirá en uno de los fichajes estelares del campeonato mexicano. Lozano será el flamante refuerzo de los laguneros, que luego de varios torneos finalmente podrá incorporar al delantero hondureño, que siempre había sido uno de sus objetivos. Pero no se pudieron llegar a buenos términos, y esta novela terminará para la temporada 2024-2025. Aunque por el momento todavía no hay nada oficial, fuentes allegadas a las dos partes informaron que el capitán de la selección de Honduras y el Santos acortaron que llegue cedido por una temporada, esto con opción de compras, siempre y cuando su rendimiento sea el esperado. Hay que recordar que la ficha de Anthony Lozano pertenece al Getafe de la Liga de España, por lo que su valor es muy alto para ser adquirido directamente, y es por eso que se decidió que se hiciera una sesión, esperando que el futbolista pueda colaborar en los objetivos. Choco Lozano llegaría a la parte ofensiva para ser compañero del delantero mexicano José Juan Macías, quien es la principal referencia goleadora, y ahora tendrá una ayuda con el hondureño. Por otra parte, el grupo Orlegui venderá a Santos Laguna para terminar con multipropiedad. No serán los únicos. El fondo de inversión, que inyectará más de mil millones de dólares a la Liga MX, estaría obligando a los propietarios de clubes del fútbol mexicano en primera división a acatar ciertas reglas y exigencias que acarrea la llegada de este fuerte grupo inversor, una de ellas, la abolición de la multipropiedad. Esta medida originaria de Grupo Pachuca, Grupo Caliente, TV Azteca y Grupo Orlegui, tuvieron que deshacerse de uno de los 12 equipos que administran en la primera división, apuntando a León, Gallos Blancos, Puebla y, para sorpresa de muchos, Santos Laguna. De acuerdo al reporte de John Sutcliffe de ESPN, Alejandro Irrarragorri pondría a la venta a los Guerreros, club con el que se encumbró en el fútbol mexicano como uno de los directivos más exitosos desde su llegada en 2006, comprando el club en 2013. Además, Sutcliffe agregó que el fondo servirá como un apoyo económico para aquellos que quieren comprar algunos de estos equipos y que la inversión inicial no sea tan fuerte de entrada. Esto facilitaría la entrada de nuevos dueños al fútbol mexicano en la primera división, a acatar ciertas reglas y exigencias que acarrea la llegada de este fuerte grupo inversor, una de ellas la abolición de la multipropiedad. Esta medida originaría que Grupo Pachuca, Grupo Caliente, TV Azteca y Grupo Urligui tuvieran que deshacerse de uno de los 12 equipos que administran en la primera división, apuntando a León, Gallos Blancos, Puebla y, para sorpresa de muchos, Santos Laguna. De acuerdo al reporte de John Sutcliffe de ESPN, Alejandro Irrarragorri pondría a la venta a los Guerreros, club con el que se encumbró en el fútbol mexicano como uno de los directivos más exitosos desde su llegada en 2006, comprando al club en el 2013. Además, Sutcliffe agregó que el fondo servirá como apoyo económico para aquellos que quieren comprar algunos de estos equipos y que la inversión inicial no sea tan fuerte de entrada. Esto facilitaría la entrada de nuevos dueños al fútbol mexicano de la primera división. Con los Guerreros, Irrarragorri disputó ocho finales de liga, ganando cuatro de ellas, clausura 2008, clausura 2012, clausura 2015, clausura 2018. Además, fueron campeones de la Copa MX 2014 y el campeón de campeones 2015. En el plano internacional, Santos jugó dos finales de Conca Champions bajo su mandato, 2012 y 2013. Con Atlas, Irrarragorri ya firmó dos títulos de liga MX y un campeón de campeones. Ya por último, Nacho Ambriz niega problemas internos con Acevedo tras la derrota contra Puebla. El director técnico, Ignacio Nacho Ambriz, el conjunto del Santos Laguna dentro de la liga MX, salió a dar la cara y negó tener algún problema con el portero Carlos Acevedo. Tras la derrota frente al club Puebla en las acciones de la jornada 1 de la apertura 2024, el entrenador mexicano del equipo de los Laguneros abrió frente a los medios de comunicación tras finalizar el encuentro frente a los cometeros, donde fue cuestionado sobre la ausencia del portero de la selección mexicana en la jornada 1. Por ahí todo el mundo dice que yo me peleé con Carlos, la verdad es que yo no he peleado con Carlos, simplemente me llegó hasta el miércoles de la Copa América, tuvo un solo entrenamiento con nosotros para poder jugar ese partido, señaló. Ignacio Ambriz también advirtió que no tiene ningún problema con el portero Carlos Acevedo, como rumorean algunos medios o en redes, por lo que su suplencia se debe a que acaba de llegar de la Copa América y le brindó la oportunidad a alguien frente al Puebla. Que bueno que Polito hace un buen partido, a excepción del penal, pero bueno, el penal siempre son volados, puedes acertar o lo puedes parar, como cuando debutó Polo y para un penal y hoy no se da. Este equipo que tuve, lo estuve preparando desde la pretemporada. No ganaste, pero Carlos es titular indiscutible, aseguró. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.